Versión 2014, Asociación Folclórica, Primavera, Presidente Julián María Zambián. Retiramos la invitación a toda la digna concuprencia en el Mase del Museo Nacional de la Terajada. Para que se conozca a los personajes de la Terajada, con su respectiva instrumentaria, Museo Nacional de la Terajada. Atención a la señorita Mechi, necesitamos el cafecito bien cargadito. Gracias, gracias, gracias. Atención, suplicamos a los chutos, no levantarse la careta, ni quitarse la careta, mi estimado chiquito. Hay que demostrar que ya hubo los auques, paraíso y capitán de una tera del Perú. Bueno, ya una condición que está tomando nota, los chutos no deben quitarse la careta, porque el chuto es un personaje incógnito. Gracias por su participación, Asociación Fulcónica Primavera. Gracias al Consejo Directivo, presidido por Presidente Julián María Zambián. Atención a la señorita Mechi, tiene que traer el cafecito bien cargadito. Muchas gracias por su participación. ¡Gracias! 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 Desir, Baleón, Montalvo. Susana Escobar. De Baleón. Infero, Mercy y Baleón Escobar. De arriba también a los chapetones desde España. La madre patria. Y se prepara, se prepara, Asociación Fundórica de Tinalteros. Barrio es por venir. Asociación Fundórica de Tinalteros.